Primero cuando abren el condón tienen que abrirlo con cuidado, asegurarse que no lo arrancan. Lo abren con cuidado y cuando lo vayan a abrir van a buscar siempre, para colocar cualquier condón, siempre es importante hacer un vacío aquí en la puntita para que haya un espacio donde puede caer el semen una vez el hombre eyacula. Así que esto lo van a hacer simplemente poniendo esta puntita sobre la parte alta del paladar y con la lengua vas a apretar aquí abajito para sostenerlo entre el paladar alto y tu lengua. Allá atrás. Entonces tus labios van a quedar justamente detrás del bordecito y con tu boca y con tu mano, por ejemplo encima los labios tienen los dientes detrás de los labios porque los labios recubren los dientes que le dan un poquito de fuerza para poderlo impulsar. Y entre tu mano y tus labios con tu lenguita que está presionando una vez arranques y ya pasaste la cabeza del pene. Tu lengua no tiene que seguir sosteniendo esto y puede directamente hacer vueltitas y acariciar la cabeza del pene con tu saliva mientras vas desenrollando el resto del condón sobre el pene. ¡Estás fascinado acá! Y con tu mano también entonces haces la, como vas bajando, pues con tu mano haces la caricia sobre todo lo que vas a querer hacer. Es un poco más interesante. Dios mío, el número del celular. Y que él se vaya. Cuando uno en ese momento, uno esté como que ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Te llamo? ¿Te pasa? O sea, Aretha, ¿cómo era? Rápido, rápido. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El hombre se durmió y no, ¿cómo era? Lo que hay que hacer es compartir el video, señora. Guárdenlo, guarden este video para que sepa. Pero, 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 vamos a tratar de... A menos que tú te lo quieras poner en la boca y quieras, pero vamos a decir que entonces... No, 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 tú tienes su vida. Pero no explica, no los comentas. Yo, yo, yo ya lo sé, o sea, yo lo puedo explicar con la mano. Yo con la boca nada parece que es muy estético, así es que no lo voy a hacer. Además de que el ratón a los fans no se los voy a dar tampoco tan gratis, entonces. No da. Pero imagínense lo que les expliqué con la boca para dar alto, labiecitos, detrás de... Toda la cosa y colocan eso acá y una vez... Bueno, agárramelo para que no lo puedo agarrar y hacer todo, gracias. Y una vez ya está todo, imagínense que la boquita está ahí con la mano, están ayudando a desenrollar. Pero acá está la boca. A medida que la boca está haciendo por acá lo suyo, esto está acá, poco a poco desenrollando y haciendo también lo suyo. Y entonces puedes hacer todo un juego de una situación de sexo oral. Una vez estás desenrollado, puedes también seguir y bajar, agarrar testículos y hacer como que todo un juego completo para que no sea solamente te lo puse y ya está. Claro. Sino que estuviste un rato jugando con... Y por eso es que hay condones saborizados. A piña colada solamente está para que le pegue en la boca. Ah, por eso es. Yo no sabía eso. Pero claro. Ay, yo. ¿Para qué más vas a ver a fresco? Yo he probado el colada. Yo he probado el plane. Si no es para uno probarlo con el... Si no, el plane sale feísimo.